Miembros del Comopred de Rivas se reunieron la tarde de este lunes para evaluar y actualizar los planes de respuesta del municipio. Esto por alerta verde que se ha decretado a nivel nacional por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. En esto pues estamos actualizando lo que es la parte de los medios, las brigadas que tenemos también por parte del Comopred, nuestra alcaldía también como gobierno municipal estamos activando, estamos activando el puesto de mando, vamos a estar las 24 horas del día dándole seguimiento y monitoreo a toda la situación que se presenta en el municipio. Aquí estamos también, vamos a dar una brigada, casi unos 15 compañeros que van a estar permanentes para activarse a la hora de una necesidad. Igualmente los medios, equipos de pesados, como decir bajo, tractores, camiones, también van a estar ahorita ya en un plan, como dicen, permanente, hasta que el comandante presidente levante la alerta que está afectando a todo el territorio nacional y también nuestro territorio en el parte sur, en nuestro departamento, con énfasis en nuestro municipio. De igual manera los Comopred de los 10 municipios del departamento de Rivas se movilizaron a los puntos críticos para evaluar la situación por las lluvias y sobre todo brindar seguridad a las familias. Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.